qué tal amigos con este vídeo voy a enseñaros a manejar los filtros de clip y los efectos de audio venga vamos a verlo rápidamente mirar yo ya tengo aquí importado a iMovie el vídeo de presentación de este mismo vídeo lo primero que voy a hacer va a ser trasladarlo a la línea de tiempo una vez la línea de tiempo y señalizado si pulsamos en el icono de filtro de clic y efectos de audio vemos aquí filtro de clic que no hay ningún ningún activado si pulsamos aquí tenemos los distintos filtros podemos poner por ejemplo ponemos este en blanco y negro y vemos que se ve en blanco y negro las películas qué tal amigos en cuanto a los efectos de sonido de audio pues lo mismo pulsamos aquí en ninguno y vamos vamos viendo los distintos efectos pulsamos en el que nos guste y como vemos qué tal amigos con este vídeo bueno hoy ha aprendido a utilizar los filtros de clic y los efectos de audio para utilizarlo en tus vídeos si os ha parecido bien el vídeo ruego que pulséis en me gusta a ser posible que hagáis un comentario y si ya os suscribí o suscribierais a mi canal pues sería el no va mal venga hasta mi próximo vídeo suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo